Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Seguimos desbloqueando personajes del plantel de luchadores y en el video de hoy nos enfrentamos a Chrome. Para enfrentarnos a él he elegido a Daraen, así que esto se ha convertido en una batalla temática de Fire Emblem. Ahora mismo estamos empatados Y conseguimos vencer La batalla ha estado bastante igualada pero hemos conseguido vencer a Chrome. No te pierdas en el próximo video una nueva batalla. ¡Hasta la próxima! Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.